Hola, mi nombre es Lina. Les doy la bienvenida a immfinancial.com, aplicación paso a paso para factoring o cuentas por cobrar. Voy a mostrarles cómo funciona el proceso de implementación y sepa qué esperar. Así como permitirle saber lo que usted debe proporcionar. Para empezar, tendrá que ir a immfinancial.com. Una vez allí, debe hacer clic en el producto de financiación comercial que le interesa. Dado que estamos discutiendo financiación de las cuentas por cobrar, iremos a esa página haciendo clic en el botón factoring. En esta página encontrará mucha información sobre nuestro programa de cuentas por cobrar. Cuando se desplaza por la página, verá lo que se necesita con el fin de calificar y opiniones de algunos de los aspectos más destacados. Y mientras estamos en el tema, quiero aprovechar la oportunidad para darle a conocer cómo funciona el proceso de factoraje y cuáles son los requisitos generales. Factoring o factoraje no es un préstamo, es una línea de crédito o avance del dinero que se debe a su empresa por sus clientes. Y cuando sus clientes pagan las facturas que deben, esto va a pagar el anticipo que recibió. Esto significa que no existe una cuota mensual por la que se deba estar preocupado de pagar. La cantidad disponible crecerá con sus órdenes. Mientras que sus ventas aumentan, también lo hará su línea de crédito. Al final, el dinero que se utiliza en esta línea de crédito es el dinero que recibirían cuando sus clientes paguen sus facturas. Entonces, ¿cómo funciona normalmente el proceso de cuentas por cobrar? Esa es una buena pregunta y estaría encantado de darle una perspectiva de alto nivel del proceso real. Una vez que se ha establecido una línea de factoring, immfinancial.com le adelantará en todas las facturas aprobadas pendientes y también adelantará sobre cualquier factura futura que se haya emitido a clientes aprobados. Proceso de factoring. Primero, usted emite una factura a su cliente. Segundo, usted proporciona la factura y la prueba de entrega, aceptación del cliente de la factura. Tercero, immfinancial.com puede confirmar los documentos presentados. Cuarto, recibirá y depositará por adelantado en su cuenta bancaria. Quinto, su cliente pagará la factura según los términos de la venta. Sexto, immfinancial.com deducirá la cantidad adelantada a su empresa para dicha factura y depositará la diferencia menos el honorario de la financiación en el plazo de 24 horas. Y eso es todo. El proceso se repite cada vez que levanta una nueva factura a sus clientes. Sencillo, pero eficaz. Para continuar, cuando usted está en la página de cuentas por cobrar, seleccione el botón, haga clic aquí para comenzar. Cuando lo haga, aparecerá una ventana emergente solicitando su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Solo tiene que llenar y hacer clic en empezar aquí. A continuación, recibirá información en su correo electrónico que inicialmente proporcionó, por lo que tendrá que ir a su bandeja de entrada para acceso a él. Tendrá que abrir el correo electrónico para que pueda confirmar su solicitud e ir a la página de la aplicación. En el mensaje de bienvenida, encontrará un enlace en el cual debe hacer clic para ser dirigido o dirigida a la página de solicitud de compra de pedidos de immfinancial.com. La página de la aplicación se abrirá y aquí encontrará que nuestro sitio está certificado de forma segura. Habrá cinco secciones en la solicitud en línea. Si lo prefiere, puede desplazarse hasta la parte inferior de la página y descargar la aplicación en formato Word. En la versión de Word, contará con todos los campos del formulario e instrucciones que le permitan saber dónde enviar la solicitud y los documentos de soporte. También es importante notar que si su empresa aún no tiene un sistema establecido de contabilidad computarizado, tenemos una plantilla de cuentas de antigüedad en formato Excel que puede descargar y completar como parte de los documentos de apoyo requeridos en la solicitud. La sección primera solicita su información de contacto y la información de la compañía. Es importante tener en cuenta que debe tener un negocio legalmente organizado, no podemos hacer préstamos comerciales a un nombre personal. También es importante resaltar que necesitamos saber cuándo comenzó a funcionar la actual empresa. La sección segunda solicita la información de la empresa o del firmante. Si solo hay un propietario, solo se debe completar la parte del solicitante primario. Si hay otros propietarios que posean más del 10% de la compañía, deberá llenar el formulario del segundo solicitante. Si hay más de dos propietarios que tienen más del 10% de la empresa, por favor utilice la aplicación descargable en Word. Cuando haya más de dos propietarios de la empresa, utilice el formulario de solicitud descargable. Sección tercera es para las empresas que llevan cuentas por cobrar. Si su empresa no tiene cuentas con sus clientes, simplemente introduzca ceros en los campos. Solicitud cuarta solicita suficiente información suya y de su compañía. Es donde le preguntamos acerca de préstamos pendientes de pago, si ha operado en más de una ubicación, si ha habido algún problema de crédito pasado y cosas relativas. La sección quinta le solicita que cargue la lista de documentos como respaldo a su información. Dependiendo de la edad de su empresa, es posible que no tenga todos los documentos de apoyo disponibles. Si no tiene la información indicada, puede omitir estos campos del formulario. Si utiliza nubes de almacenamiento como DropBus, Google Drive, Box, OneDrive y similares, simplemente puede usar el enlace para compartir en el cuadro de texto al final de esta sección. En la parte inferior de la solicitud, encontrará la autorización para obtener el informe de crédito. Tendrá que marcar la casilla que confirma que acepta esto y luego escribir su nombre completo, su título en la empresa y seleccionar la fecha en que está completando la solicitud. Cuando esté listo para enviar su solicitud, haga clic en Enviar. Una vez enviado, un mensaje se llenará en el área de aplicación confirmando que se ha enviado la solicitud. Cuando seleccione Enviar y se ha permitido un campo obligatorio, obtendrá un mensaje de error, recuadrando en rojo alrededor del campo en donde falta información. Simplemente complete el campo requerido y haga clic en Enviar. Y cuando el sistema acepte toda la información, al final recibirá la confirmación de la solicitud enviada. Ahora lo que sucederá es que su información será recibida en nuestro centro de contacto, un profesional de finanzas de negocios revisará la información que envió para asegurarse de que tenemos todo lo necesario para hacer una revisión inicial. Si algo falta, estaremos en contacto con usted para recoger el balance de la información que se necesita para nuestra evaluación de riesgo. Normalmente, una vez que el archivo es puesto en revisión, tendremos una respuesta en un plazo de dos días hábiles. Dependiendo de la respuesta del evaluador, se le dará a conocer un acuerdo de términos y condiciones que describan la propuesta de financiación, o Podemos requerir información adicional basada en lo que se encontró en la revisión. Si por alguna razón no podemos ofrecer financiamiento a su empresa, le explicaremos por qué y le informaremos qué debe hacerse para que pueda volver a enviar su solicitud en el futuro. Esto nos lleva al final de nuestro tutorial del proceso de solicitud de cuentas por cobrar o factoring. Usted ve, lo hemos hecho tan simple y sin dolor como es posible. El proceso es muy similar para todos nuestros programas de finanzas comerciales. Nosotros realmente esperamos con interés trabajar con usted para darle la financiación empresarial para satisfacer sus necesidades. Gracias por visitar immfinancial.com